En el dos mil dieciséis, se inició con gran éxito la mega colecta de la Fundación Hondureña para el Niño con Cáncer, con la finalidad de obtener fondos para la compra de medicamentos oncológicos para más de cinco mil quinientos ochenta y nueve niños que son atendidos en siete hospitales públicos del país. El sábado veintisiete de febrero, desde horas muy tempranas, cientos de jóvenes voluntarios con mucho entusiasmo y alegría se unieron en diferentes puntos de las ciudades más importantes del país para pedir la colaboración de toda la población hondureña donando dinero en botellones. Todos se pusieron la camiseta de voluntarios quienes tuvieron la oportunidad de ayudar con espíritu solidario a los pequeños con cáncer y que tengan una vida digna. Fue así que personas de gran corazón se volcaron apoyando y contribuyendo a esta noble labor de la Fundación Hondureña para el Niño con Cáncer. Gracias al apoyo del noble pueblo hondureño durante la Mega Colecta 2016, se recaudaron Teusigalpa, trescientos diecisiete mil quinientos doce lempiras, San Pedro Sula, doscientos dos mil lempiras, Comayagua, sesenta mil trescientos treinta y cinco lempiras, Dan Lee, cuarenta y ocho mil seiscientos quince lempiras, El Paraíso, once mil cuatrocientos setenta lempiras, Juticalpa, cuarenta y dos mil ochocientos ochenta y cuatro lempiras, Catacamas, setenta y cuatro mil setecientos tres lempiras, La Ceiba, doscientos veinticinco mil quinientos ochenta y cuatro punto ochenta y seis lempiras, Xoluteca, treinta y dos mil treinta y un lempiras, La Paz, diecisiete mil doscientos veintidós lempiras. Haciendo un total a nivel nacional de un millón treinta y dos mil trecientos cincuenta y seis punto ochenta y seis lempiras. En la Fundación Hondureña para el Niño con Cáncer, queremos agradecer de todo corazón a todas esas personas que de una y otra manera contribuyeron a la realización de la Mega Colecta 2016. Y el otro año vamos por más, porque el cáncer no para. Con tu apoyo, el setenta por ciento de los niños pueden curarse si la enfermedad se les detecta a tiempo. Ellos necesitan de nuestro apoyo, porque la mayoría de las familias de los niños con cáncer son muy pobres y no pueden darles el tratamiento oncológico, que es sumamente caro. Por eso, ellos merecen la oportunidad de luchar contra esa enfermedad y salir victoriosos. Ayudémosle apoyando a la Mega Colecta 2017. La vida de nuestros niños es muy valiosa. Démosle nuestro apoyo a estos grandes guerreros que cada día luchan por sus vidas. Tu donación es importante y con amor la recibimos. Esos pequeños se lo vencen y con amor se lo merecen.